hola hola mis queridos amigos bienvenidos una vez más a mi canal lindo día tengan todos ustedes hoy con este vídeo les voy a mostrar algunas ofertas que ustedes pueden realizar en la tienda de walmart estos especiales ya les he comentado en las tiendas walmart no tienen una fecha de vencimiento en la que usted puede hacer los especiales lo único que usted tiene que revisar antes de ir a hacer las ofertas que usted tenga los reembolsos vigentes que vamos a hacer de las aplicaciones correspondientes y también verificar que el cupón que vaya a utilizar aún esté vigente ya que igual en los precios de walmart no cambian también simplemente lo único que tiene que usted tener en cuenta también antes de continuar con este vídeo los quiero invitar a que se unan a mi página de facebook para que usted pueda recibir las notificaciones cada vez que yo subo un vídeo nuevo ya que últimamente la página de youtube no está notificando cuando yo subo un vídeo así es que para que no se pierda ninguno de mis vídeos lo invito a que me siga en la página de facebook bueno vamos a comenzar con el primer especial el primer producto que puede obtener a usted a un muy buen precio es en el site simple estos productos están por 2 dólares con 94 centavos para ellos esta semana recibimos un cupón que es de 2 dólares de descuento en la compra de un producto y el cupón lo recibimos en el retail minat de septiembre 9 si utilizamos ese cupón este producto nos queda por sólo 94 centavos otro especial que nos queda gratis es en el café este de la marca fort o estos productos se encuentran en donde se encuentra el café regular para las personas que me preguntaron la otra vez que hice este especial el producto cuesta un dólar con 98 centavos usted va a pagar esa cantidad ya que por el momento no tenemos cupón para ese producto pero en la aplicación de ibota ibota tiene un reembolso de un dólar y 98 centavos haciendo este producto totalmente gratis si usted anteriormente ya había hecho este reembolso con la aplicación de ibota probablemente puede tener el reembolso simplemente de 50 centavos si ese es su caso usted pagaría 1 98 va a recibir 50 centavos de parte de ibota al final le quedaría por un dólar con 48 centavos también si usted es nuevo aquí en mi canal y le gustaría bajar la aplicación de ibota les voy a dejar aquí mi código de referencia por si usted gusta ponerlo cuando está bajando la aplicación de ibota también les voy a dejar un vídeo sobre cómo utilizar esa aplicación al final de este vídeo otro especial que les quiero comentar también es en los productos del game las toallitas del game de 105 unidades están al precio de tres dólares con 97 centavos para ellos también recibimos un cupón este fin de semana de dos dólares de descuento en la compra de un producto y el cupón lo recibimos en el retail minap de septiembre 9 si usted utiliza ese cupón el producto le quedará por un dólar con 97 centavos también el que está incluido en ese cupón es el de el suavizante y por igual está el mismo precio lo puede comprar con el mismo cupón también otro especial que usted puede aprovechar son en los productos del ritmo usted puede obtener el lápiz para los ojos que cuesta tres dólares con 47 centavos tenemos un muy buen cupón para imprimir en la página de cupons.com ese cupón es de tres dólares de descuento en la compra de un producto lo puede utilizar para este y pagará la cantidad de 47 centavos otro especial que usted puede comprar que le queda totalmente gratis son en las barras del perfect estos productos están al precio de dos dólares usted va a pagar la cantidad de dos dólares pero y bota tiene un reembolso de dos dólares para este producto haciéndolo totalmente gratis otra oferta la que usted puede realizar es en este producto que es para los dishwasher para la lavadora de los trastes cuestan al precio de tres dólares con 42 centavos para ellos vamos a utilizar un cupón que es de 75 centavos y la página en la que usted la puede imprimir yo se las dejo en la descripción de este vídeo después de utilizar este cupón de 75 centavos usted va a pagar la cantidad de 2 dólares con 67 centavos pero en la aplicación de y bota tenemos un reembolso de 2 dólares haciéndolo por sólo 67 centavos también otra recomendación que les quiero dar acerca de las aplicaciones siempre cuando usted esté en la tienda trate de escanear el producto antes de comprarlo la manera de escanear un producto para ver si es el correcto es entrando a la aplicación ver el rebate que usted va a hacer va a ir a la parte de aquí de abajo y va a escanear el código de barra del producto si le parece una palomita es que el producto es el correcto si le aparece una x es que usted no está llevando el producto correcto también para que no compren los productos si no son los calificantes para y vota otro especial que puede aprovechar también es en los rastrillos para hombre del center del big sensitive que son de 12 unidades estos productos tienen el precio de 2 dólares con 82 centavos y para ellos este fin de semana recibimos un cupón que es de 2 dólares de descuento en la compra de un producto ese cupón lo recibimos en el smart source de septiembre 9 si utilizamos ese cupón este paquete de rastrillos nos va a quedar por sólo 82 centavos y para este cupón el límite es de 2 por transacción así es que usted si usted decide comprar dos rastrillos puede comprar dos en una misma transacción otro producto que usted puede comprar con el mismo cupón son los rastrillos estos para mujer del pico touch de 10 unidades estos productos están un poquito más caros el precio es de 2 dólares con 97 centavos para ellos podemos utilizar el mismo cupón de 2 dólares de descuento en la compra de un producto que recibimos en el smart source de septiembre 9 si usted utiliza ese cupón el producto le quedará por sólo 97 centavos y otro producto que nos queda muy buen precio también es en el dulzante del color son de 40 unidades los productos cuestan 3 dólares con 48 centavos para ellos tenemos un cupón para imprimir en red plan puntocom que es de 2 dólares de descuento en la compra de un producto o también lo recibimos en el retail minap de el 8 19 después de utilizar cualquiera de esos dos cupones usted va a pagar la cantidad de un dólar con 48 centavos en la aplicación de bota yo tengo un reembolso para este producto que es de 65 centavos si usted tiene el mismo reembolso que yo este producto le quedará por sólo 83 centavos hay algunas personas que tienen el reembolso de un dólar con 25 centavos si ese es su caso usted le este paquete de endulzante le quedaría por sólo 23 centavos así es que déjenme saber en los comentarios cuál es el reembolso que usted tiene en la aplicación de y bota otro especial que usted puede realizar es en los productos del game flings los productos del plane flings están a 394 para ellos recibimos este fin de semana un cupón que es de 2 dólares de descuento y lo recibimos en el retail minap de septiembre 9 vamos a utilizar un cupón de ellos y nos queda por un dólar con 94 centavos esta bolsa del game flings otro especial también que usted puede aprovechar es en el jabón para el cuerpo del suave estos productos están por un dólar con 88 centavos para ellos tenemos un cupón de un dólar de descuento en la compra de un producto y el cupón lo recibimos en el retail minap de este fin de semana de septiembre 9 después de utilizar ese cupón usted paga por este producto la cantidad de 88 centavos pero el especial se pone aún mejor ya que en la aplicación de y bota tenemos un reembolso que es de 25 centavos después de hacer ese reembolso con y bota este producto nos queda por sólo 63 centavos también no olviden de poner sus recibos si usted utiliza la aplicación de fecha words ya que algunas veces estos productos del suave están incluidos para que nos den puntos extra cuando ponemos nuestros recibos en la aplicación de fecha words y también si usted no tiene esta aplicación por igual a la aplicación de y bota lo invito a que baje esta aplicación aquí les dejo mi código de referencia también por si lo gusta poner y también al final de este vídeo les voy a dejar un vídeo de cómo se utiliza esta aplicación les explico bien rápido de qué se trata simplemente es de poner fotos de los recibos de las tiendas que ustedes vayan ellos les dan puntos por esas fotos que ustedes ponen de sus recibos y esos puntos usted los puede canjear por tarjetas de regalo si usted pone su primer recibo ahorita ellos están dando tres mil en puntos que equivalen a tres dólares también me los darán a mí si pone mi código de referencia si es que se lo agradezco si pone mi código de referencia otro especial también que les quiero comentar es en el café de esta marca estos productos están al precio de dos dólares con 28 centavos para este producto tenemos un cupón para imprimir en la página de cupons.com que es de 1.50 todos los cupones que usted necesite de imprimir yo se los voy a dejar en la descripción de este vídeo si usted utiliza ese cupón usted pagará por este producto la cantidad de 78 centavos y bueno amigos pues esto es todo por hoy espero que les haya sido útil el vídeo también déjenme saber si ustedes saben de algunas ofertas adicionales como les he dicho o nosotros nos tenemos que ayudar mutuamente así es que si usted sabe de otras ofertas que yo no les compartí en este vídeo compártanlas en los comentarios para ayudarnos a hacer esto de los cupones y también ayúdenme a compartir este vídeo en las redes sociales para ayudar a más personas a hacer esto de los cupones gracias y que tenga un excelente día